¡Suscríbete! Y es un placer enfrentarnos con Banda Arrecia porque es lo que queremos seguir dándole al cuerpo para hacerlo más resistente y más, más, más Arrecia cada vez. Buena lucha totalmente fenomenal donde vimos que sin ring, sin reglas, solo violencia, ¿no? Solamente en este lugar y para todos los aumentos de la lucha libre no es lucha pues como ustedes lo están comentando, es una estripulación muy distinta y muy diferente para que todos ustedes se den cuenta, para que vean algo disfrutando en plena pandemia. Voy a, ojalá y este video llegue, lo vean, ya, ya, a esta altura me vale quien lo oiga, quien lo pueda oír, lo voy a decir, gente que va a decir eso no es lucha porque se está sin ring, no anunciamos lucha, anunciamos bar ya, estos son bar ya, están oyendo, todo bien en casa, cuiden sus casas, preocupense por ustedes, nosotros seguimos trabajando, lo que hacemos, esto es una estipulación de la lucha extrema, para los luchadores que usan ring, para los que también dicen que son extremos, los de experiencia deben de saber que el bar ya es una modalidad de la lucha extrema, no lo vendimos como lucha, nadie vino a ver lucha, la gente que el día de hoy vino se divertió, lo gozó, así que esa gente que asiste, la que creen nosotros, son las que a nosotros nos importan. Más que nada, pues en los carteles no venía que decía lucha, más que nada, tampoco nosotros hemos publicado en Facebook que diga lucha, solamente ha dicho que solo violencia, lo que nosotros aclaramos un poquito, lo que se vio en la lucha anterior, en el video anterior. Sí, este, Hell vs. KHC, fue un bar ya, fue violencia, y es lo que necesitamos el día de hoy, y la gente a eso viene, a ver violencia, a disfrutar, a creer en nosotros, ya la demás gente que no venga y no apoye, pues la neta, pues a nosotros ya no nos, ya no nos, entran nuestros oídos. En el evento de Black Max Lucha Libre, uno de los luchadores te está buscando y te está retando, dice que quiere la agrupación de ellos contra con ustedes, su nombre es Willy Banderas, dice que le gustaría ver de regreso a los guanatos bro, enfrentando a los Strong Rocks. Pues para nosotros es un placer, un honor, ya lo hemos dicho, que hemos crecido, hemos crecido en nuestra carrera viendo gente como los guanatos, varias parejas, enfrentamos a los guanatos, no es la primera ni la última vez, y para nosotros va a ser un placer ver que tanto los Strong Rocks han crecido en el último año. ¿Te impresionó el regreso de Brian Villan? Eh, sí, me impresionó porque pues teníamos un rato de no verlo a mi carnal, somos carnales debajo del ring, arriba, nos vamos con todo, y como te digo, entre más gente recia me tope en el camino, para mí es mejor, porque neta, espero, espero, espero que vuelva el ring, que vuelvan las arenas, y van a ver todo, todo lo que hemos aprendido, lo que hemos entrenado, no solamente golpes, va, hay muchas, muchas cosas que ya necesitamos sacarlas adelante. Pues muchísimas gracias, agradecemos tus palabras, delirio, y esperemos que próximamente esto lo vean próximamente ustedes, más que nada en Facebook, o en YouTube, transmitido totalmente en vivo, que estamos quemando nosotros todo lo que se le conoce, para que ustedes sean testigos de este tipo de estripulación, este tipo de manera de ver la luz, en lo extremo, ¿no? Así es, banda, ojalá, y se ve el video antes de lo esperado, pero mis compas de la sangre de Malandra con el señor Crisiboy, también tienen un barjar, van a ver que se hace en todos lados, no somos los primeros, pero ojo, esto sí lo voy a decir, fuimos los primeros en Guadalajara, y los únicos en hacer una lucha puerta cerrada, con esta lucha la hacemos todos, la transmitimos por internet, se dio hasta Nueva York, en Chile, en Argentina, fuimos los primeros en hacer barjar con KHC y GEL, y volvimos a hacerlo en algún parte del mundo, así que nosotros amamos la lucha, nos animamos a hacer esto por la lucha y por la gente, si algún luchador no se anima a hacerlo por ellos, ese es su problema, nosotros dejan nuestro trabajo, y de eso vivimos a gusto. ¿Cómo te sientes? Voy a ser parte de los primeros luchadores, pues que están haciendo este tipo de estripulación, más que nada en México son a 23, ahora ustedes, pues con Guanato, Jarko y GEL, solamente se enfrentaron en un enfrentamiento donde vimos a Delirio, también enfrentando un instinto que fue algo fenomenal, y ahora todo el descontrol que vimos aquí, donde estamos viendo que hubo tablas, donde vimos que hubo diferentes cosas tiradas, más que nada hubo más violencia que en el evento pasado, y esto demostró que la capacidad de la lucha, o de lo extremo, la gente le gustó más que nada, y que lo disfruten, ¿no? Porque va a haber más, me imagino, ¿no? Siempre les he dicho, a lo mejor no sé si va a haber más, porque tal vez con esto se van a empezar a encender las alarmas con gente que no quiere que se haga algo, por no poder hacer ellos, este, pero para nosotros es un placer, es un gusto que podamos hacerlo, que nos apasiona, llevar nuestro nivel a otro nivel, nosotros seguimos siendo los mismos, nos seguimos divertiendo, esto es de lo que vivimos, esto es lo que nos emociona, así que, yo qué les puedo decir si no pueden hacer, si pueden, yo es cosa que yo no les, yo no puedo decir nada, pero como les digo, luchadores que, luchadores que luchan solo en ring, y que dicen que también son extremos, saben que esto es una parte de la lucha extrema, yo siempre lo he dicho, para mí la lucha extrema se inventó para darle credibilidad a la lucha libre, porque en la lucha extrema no hay un no se pega, en la lucha extrema le hizo así, en la lucha extrema ven solamente golpes secos, contundentes, y, como lo dijo Crazy Boy, lucha extrema de calidad, también hacemos movimientos que luchan para que no sean solo golpes. Cambio de tema, se anunció el evento de Verdugo Manía, estaría próximamente los guanatos, digo, Strong Rocks ahí. Ya eso es cuestión de la promotora de la arena Verdugo Nazi, seguimos trabajando, y, pues, nuestro trabajo, donde nos quieran llamar, ya estamos presentes. Pues, muchísimas gracias, agradecemos tus palabras, delirio, y muchísimas gracias, tuvimos una lucha que nos llamó la atención, muchísimas gracias a ti, pues, el gran trabajo que hiciste, y se te va a agradecer próximamente a todo el público que agradece a tu trabajo, que noche tras noche das una buena lucha, y ahora es el tipo de estipulación. Gracias, nos vemos, y nosotros somos los de Strong Rocks, banda, síganos todavía. Vamos a la verca. Vamos a la verca. Gracias. Gracias, Jez. Gracias. ¡Oh, padre! ¡Oh, padre! ¡Oh, padre! ¡Oh, padre! ¡Oh, padre! ¡No se aguantó la cámara! ¡Ya sí! ¡No se aguantó la cámara! ¡No se aguantó!